¡Aplausos! En busca del hijo, que no ha de venir Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir Poco me importa la gente, que opináis de mente, no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero, al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto, que lloro por voces Poco me importa la gente, que opináis de mente, no comprenderán ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!